¡Sí, muchachos! ¡No se preocupe, no tengo ingenio! Y como loca va a hablar cuando este tipo solamente te diseño Una rima que te vence y después te coloca Si tu mayor enemigo se encuentra dentro de tu boca ¡Hey! No quiero competir con los yomes Que están aquí intentando entreverar sus oraciones Pero, tanto que le desancló la licha Y ahora que se fue, están apareciendo mil de sus crones ¡No! No podés ganar, mami, estúpido Por eso, sabe que el tonto se creó un músico Te lo digo a vos para ver si así te lo entiende Ya competí con liquida, tu flow no sorprende Pero igualmente no te sale sin promedia Que apareció un licha después vos chupándonos a media ¿Qué pasa, muchachos? Igualmente no se entiende Solo que se vente el rapper que ya solo ya está en venta Como los noventa, noventa, ladrándole la mente Mente cuento que te vayas inconsciente No puede ni seguir, tal vez que se lo cuente Solo que esta vez se fue la pato, la muela más potente Los golpes ya rotundos, uno, nulo, dos versos Venzo, nando, si lo convenzo en el Big Funk Porque vivo la vida en los trozos Y tal vez que vos sos alguien goloso Que yo te destrozo, ya en dos, y tú Se te va a ir la carrera, pero si se te va a ir en vano Porque te tengo que matar y voy a sonar más fuerte hermano La verdad que soy el que controla todo el movimiento Y lo que te dan el codo cuando te dan la mano Se me escapó la palabra que abra su mente Y no asuma su misión, que consume su misión de gentes Gente, date si no se extraña Mi rap que ya lo daña Hasta se ve que hasta se empaña el lente Le enterramos un cuerpo muerto así que vengas el siguiente No puede ni seguirlo con lo que se va inconsciente La vida se pasa en un rumbo Donde uno, dos, uno a los dos versos Y después se pasan por un puente Ey, es verdad decir que se pasan por un puente Pero te voy a ganar para tu casa, hater No puede querer ganarme en métrica Este tonto que habla de la estética Enfrente de un técnicamente Eso se llama rap y lo noto Vos querés hacer un buen rap con mente de un croto Vos decís calicha, le chupé la media Y me chapea tu media naranja Y te dejo el corazón muy roto Ey, así se rapea Gil No podés hacerlo Vos decís se empaña el lente Es verdad saber, pero por qué no es desafío Al juntar un pecho frío con mi rap que está caliente Jurado, a la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Sam